Rai, lai, 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 la no puedo más y la compensa para siempre de mi bondicio de boca libre y de boca libre no corres más que ya no hay luz de vivir desafiéndote jamás y hasta la muerte se brilla el gran milagro no hay luz a la luz pero venía a pensar un día porque me tocó a mí serás un fin lo debo desistir ante la oscura y sin esta posibilidad debo llegar a donde debo ir ya perdí la vez en mi lugar quizás un fin y de un lado no puedo más y la compensa para siempre de mi condición de boca libre y pie pa' caminar de boca libre y pie pa' caminar de boca libre y pie pa' caminar alexander 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 alexander